No más por ser como soy, todo mundo me respeta Soy mujer de pantalones, carnavas traigo bien puestas Yo sé manejar las armas, pistolas y metralletas Mi padre es un gallo fino que de nadie se ha dejado Yo también salí de agallas, por allá lo han platicado Saben que no soy dejada, eres ya que me dejaron Si lo quieren comprobar, no más salgan al camino Pero vengan preparados, va a jugarse su destino Ya saben que tú me avarios, no se equivoquen conmigo A mí todos me respetan, porque conocen quién soy Saben que me la he rifado, por donde quiera que doy Las balas de mi pistola, varios mandan al panteón De botas y de chaquetas, siempre ando muy bien vestida También traigo mi tejana, mi lejiz la preferida El color pa' mi no importa, solo siendo a mi medida Es una grieta vereta, la que cargo en la cintura No porque me vean bonita, y muy llena de hermosura Si se me pasan de listos, los mando a la sepultura Si se me pasan de listos, los mandan al panteón Si se me pasan de listos, los mandan al panteón ¿Vengan la panteón? Si se me pasan de listos, los mandan al panteón ¿Vengan la panteón?